que te abro los brazos que te estoy esperando muy bien les saludamos con una gran alegría soy la madre Rocio Arias discípula de Jesús en su programa el poder de la oración un programa donde nosotros experimentamos o experimentamos cada día más el poder que Dios nos ha dado y que te ha dado a ti que me ha dado a mí que nos ha dado a todos a todos los humanos el poder de llegar al corazón de Dios durante todos estos programas hemos estado un poquito meditando sobre la sanación como Dios nos quiere sanos como Dios nos creó para ser sanos como Dios de verdad desde que estuvo aquí y caminó por esas calles y por ese suelo de de Galilea de de Judea como él pasó haciendo el bien lo dirá hechos de los apóstoles pasó haciendo el bien y sobre todo sanando sanando toda clase de enfermedades en sí recordemos que su nombre su nombre es Yeshua es decir Jesús es Dios salva porque porque nos quiere sanos y hemos estado viendo algunos temas sobre sanación hoy vamos a ver algo muy importante vamos a comenzar si ustedes se fijan hemos comenzado un pequeño cursito de sanación sanación integral sí y bueno pues vamos a hablar a hablar sobre la sanación de la auto imagen sí la auto imagen y comenzamos con esas preguntas te amas a ti mismo por lo menos te quieres un poquito sí estás conforme con tu apariencia física cómo puedes lograr que otras personas te amen esas preguntas yo creo que nosotros podemos hacernos la a cada uno de nosotros y las respuestas nos ayudarán a entender sí o a saber qué opinión tenemos de nuestra propia imagen el rechazo la culpabilidad y el perfecciona mismo son los principales áreas que no permiten que tengamos una buena auto imagen con frecuencia tenemos expectativas falsas o irrealistas acerca de nosotros mismos y nosotros creemos que el amarnos si el amarnos demasiado podemos caer tanto en orgullo y la vanidad sí y bueno pues en unas pocas en algunas ocasiones será esto una realidad pero pero nosotros debemos de saber qué es exactamente amarnos de dónde dónde proviene ese amor y hacia dónde debe de ir dirigido cuando decimos cuando decimos junto con jesús verdad ama ama a tu prójimo como a ti mismo sí y bueno pues nosotros yo creo que al comenzar ya este programa y yo sí necesitaría y si yo sí les les pediría y me pediría y me pediría a mí misma que nosotros viéramos de verdad de verdad cuánto me amo me amo sí sí se presume que que si nos amamos a nosotros mismos y yo creo que vamos a empezar nosotros sí a amar a los demás sí me con frecuencia la impresión que nosotros tenemos de nosotros mismos es una mala mala de verdad impresión en muchas ocasiones estamos nosotros en una guerra constante a lo mejor no contra toda nuestra persona a lo mejor no contra todo de alguna manera nos aceptamos el otro día estábamos platicando las nuestras hermanas en nuestra célula y hacíamos una clase de preguntas y entonces una de las preguntas nos decía qué es lo que más te gusta de ti misma tanto física como espiritual como este mental sí y ya decíamos algunas cosas de nuestro cuerpo físico y entonces yo me di cuenta de que no me gusta no me gusta mucho mi cuerpo físico sí y todas nos dimos cuenta de que tenemos que amarnos y aceptarnos mucho más mucho más mucho más sí porque en ocasiones tenemos una guerra a lo mejor no contra toda nuestra persona pero tenemos una guerra contra nuestra nariz tenemos una guerra contra nuestras manos tenemos una guerra contra nuestros ojos contra nuestra comprensión física tenemos una guerra contra nuestro mal carácter estamos en guerra contra nosotros mismos sí y entonces eso es algo que que nosotros debemos de detectar hay una pregunta que se debe hacer cada quien sí si el señor dijera si el señor jesucristo dijera este domingo a partir de las 10 hasta las 12 tú tienes una oportunidad puedes cambiar la forma de tu apariencia como tú quieras sí y qué gran oportunidad de este domingo a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de la mañana tú tienes esa gran oportunidad tú puedes cambiar puedes cambiar las apariencia de tu apariencia física a ver qué qué harías sí que quitarías de ti que cambiarías si tu estatura tu nariz tu peso el color de tus ojos tu raza sí yo creo que habría muchísimos que tendrían que hacer un cambio total pero sucede lo más gracioso que quizá esas mismas personas o quizá nosotros que como cambiaríamos algo de nuestra apariencia física al rato volveríamos a cambiar sí entonces todo este este tema de nuestra nuestra autoimagen sana o sanando nuestra autoimagen nosotros debemos de comprender que dios nos quiere sanos que dios desea que nos queramos a nosotros mismos de la manera que él nos hizo si él quiere que nos amemos así al hacerlo indica auto aceptación y auto una buena auto imagen sí y sobre todo esta es una de las áreas más importantes de nuestra vida porque porque la idea que tenemos y lo que pensamos de nosotros mismos determina cómo respondemos a las personas a nuestro alrededor si eso es determinante también para nuestra relación con la familia la relación entre esposo si una persona tiene una buena auto imagen casi siempre será segura de sí misma y yo conozco a muchísimos matrimonios que han fracasado que han separado porque porque uno de ellos no tiene una buena auto imagen porque uno de ellos no tiene mucha seguridad y entonces empieza la enfermedad de los celos una persona que está segura de lo que es que está segura en tanto físicamente como en todos los aspectos verdad es una persona que sé que de verdad es muy fácil muy fácil que de verdad tenga relaciones buenas con otras personas o al contrario si una persona empieza a decir es que yo no sirvo para nada soy inferior no valgo nada soy feo soy fea soy flaca soy gorda nadie me ama entonces qué sucede que hallaré difícil amar a otras personas sí y hallaré difícil que otras personas me ame porque porque yo voy a transmitir eso si yo llego a un trabajo un trabajo y digo pues no es que no sirvo para nada no no es que no sirvo para nada oiga menos pues si usted no sirve para nada pues no le vamos a dar el trabajo sí y yo me he fijado en muchas ocasiones que lo que tú estás diciendo de ti misma es una ley una ley porque entonces lo estás viviendo lo estás experimentando así que nosotros debemos de tener mucho cuidado con lo que decimos o con lo que pensamos nuestros pensamos nuestros pensamientos tienen poder porque porque así lo que hizo dios sí porque todo esto que nosotros vemos todo esto que nosotros vemos este edificio este esta cabina cabina de radio estas cámaras todo en micrófono si precisamente primero nacieron en el pensamiento primero se forjaron en una idea primero se forjaron en la cabeza de alguien sí y después se hicieron se plasmaron y se hicieron realidad sí por ejemplo todo este proyecto de coinonia media verdad se plasmó en el corazón bueno por supuesto de dios verdad pero el corazón de de señor nuestro señor subispo don rafael robo muñoz luego él platicando con el padre jefe le platicó todas sus experiencias y entonces el padre jefe quiso hacerlo realidad y también primero se plasmó en la mente del padre jefe antes de que pudiera hacer todo esto verdad entonces todo lo que nosotros vemos tocamos y escuchamos primero se plasmó plasmó en el en la mente de alguien entonces tiene poder o no tiene poder es creación es creación son dos momentos de la creación de creación primero sí primero está en tu mente y después se lleva a cabo pero ya en tu mente ya tiene un poder ya tiene una fuerza enorme la fuerza del deseo porque para que se lleve a cabo tiene que ser es tener esa fuerza si no son pensamientos pues pensamientos muy débiles pensamientos que a lo mejor no se van a llevar a cabo sí entonces nosotros debemos de tener muy claro cuidado con lo que pienso cuidado con lo que digo de mí mismo de mí misma verdad porque estoy haciendo una ley si estoy haciendo una ley si de verdad yo no sirvo para nada yo debo de empezar a cambiar a cambiar esa ley pero de dónde viene de dónde viene todo eso que nosotros vivimos de dónde viene eso que nuestra pobre autoimagen nuestra nuestra pobre pobre valía que tenemos de nosotros mismos y en ocasiones por supuesto que no son mentiras bueno en ocasiones será la mejor realidad o a la mejor son puras ideas que yo tengo entonces yo debo de tener muy claro muy claro que yo debo de empezar a cambiar todo eso que pienso de mí mismo sí pero bueno en el siguiente segmento vamos a ver de dónde viene de dónde viene todo todo esa ese no aceptarnos ese rechazarnos desde dónde nosotros necesitamos de descubrir de dónde viene para poder nosotros sanar para que Dios pueda sanar recordamos que en el último segmento nosotros tenemos ya oración por sus necesidades vamos a una pausa y regresamos enseguida clama a mí y yo te responderé jeremías 33 3 vamos a una pausa y enseguida regresamos en el poder de la oración como nace coinonia radio coinonia radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el evangelio a nuestros hermanos que aún no se han acercado al señor por medio de una comunidad somos responsables de dar a conocer a cristo hasta los confines de la tierra para que sea este cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el padre por medio del espíritu santo para ti que no puedes asistir a la celebración de la santa eucaristía por enfermedad por distancia o por algún otro inconveniente vive con nosotros la celebración de la santa misa todos los días a las seis de la tarde en www.tjcatolico.com pasos pasos un camino a una relación más profunda con jesucristo y el camino para sanar la vida compulsiva pasos el programa solidarios con los más desprotegidos los enfermos sintoniza por coinonía radio pastoral de la salud con el padre jose luis rodríguez viernes de 10 a 11 de la noche que cada uno de los creyentes siente en su corazón la llamada de jesús que dice estuve enfermo y me visitaste si algo pides en mi nombre yo te lo daré juan 14 14 ya estamos de regreso en el poder de la oración estamos de regreso en su programa el poder de la oración ya estamos viendo de dónde viene esa pobre autoimagen ese no amarnos y cómo podemos nosotros empezar a sanar pedirle al señor que nos sane nuestra autoimagen debemos de tener bien claro nuestra manera de ser en las familias con frecuencia tenemos una manera especial de criar a nuestros hijos y no solamente a los hijos sino a los sobrinos sí pero especialmente los papás este es un llamado para los padres de familia sí porque porque hay muchos padres de familia sí que no se comunican profundamente con sus hijos sino sino para que a menos que algo no esté funcionando bien fíjense nada más o que tenga ser que ser corregido algún área de su vida o algo en especial y entonces como consecuencia qué es lo que sucede pues los niños captan de parte de sus padres la idea de que realmente no pueden hacer nada correcto sí y que sea aceptable y entonces a veces vemos que aún los mejores padres sin darse cuenta hieren a sus hijos hieren a sus hijos qué quiere decir eso y que tú debes de comunicarte con tus hijos cuando hacen algo malo pero también cuando hacen algo bueno yo creo que ahí está el principio de todo aquello que va a ser clave en nuestra vida sí entonces si el papá solamente le habla al hijo para decirle hiciste mal esto hiciste mal esto pero nunca se ha acercado a su hijo a decirle es que qué bien lo hiciste es de verdad el niño va a crecer con esa mentalidad todo lo hago mal y va a haber una gran inseguridad en su vida y un gran temor y un gran temor porque porque el niño va a querer hacer más y más y más porque quiere agradar a un padre que nunca se va a poder agradar sí y bueno todavía aún de grandes tenemos esa tendencia de querer llenar cuadritos nos decían un tema que nosotros vimos verdad queremos llenar los cuadritos los cuadritos de una persona verdad y todos caemos en ese gran error querer complacer a las personas y en ocasiones todos debemos de estarnos revisando porque qué angustia querer complacer una persona tienes que pararte pararte de verdad de hacer un alto en tu vida y decir a quién estoy queriendo complacer yo misma me he visto que en ocasiones me me angustia me angustia querer complacer una persona tengo que ir a la capilla tengo que ir ante el señor y decirle sabes que señor yo el único que quiero complacer y tú tú me conoces lo que estoy haciendo verdad estoy echándole todas las ganas es lo que puedo hacer y quiero complacer a ti porque si yo empiezo a complacer a otra persona a otras personas es nunca nunca voy a poder complacerlos jamás voy a poder complacerlos entonces mejor nos ponemos en paz y lo único que hay que complacer es a dios bueno pues es así en ocasiones que los niños sienten lo mismo con sus papás imposible complacerlos pero entonces qué hay que hacer tu padre de familia lo que debes hacer es comunicarte comunicarte con tu hijo profundamente comunicarte sí yo no estoy diciendo que no se le discipline yo no estoy diciendo que no se le llame la atención yo no estoy diciendo que de verdad este no sea una manera de de educarlos sí estoy diciendo que se le debe de acercar a los niños profundamente tanto para decirles que bien lo hiciste como decirles que mal lo hiciste sí y cuando haya que corregir alguna cosa pues hay que corregirla sí entonces nosotros debemos de empezar a hacer una forma diferente si la carencia la carencia de cumplidos la carencia de es decir la carencia de de honrar a nuestros hijos de honrar a sus hijos de fortalecer señor su valía decirle te salió muy bien y y o también aquí hay algo muy especial verdad que que cuando tú tengas que disciplinar a tus hijos que cuando tú tengas que disciplinar a tus hijos quede bien claro qué área quieres disciplinar que el niño sepa perfectamente que hay un área en su vida que tiene que crecer sí que hay un aspecto de su personalidad de su carácter de su de sus actuaciones de todo eso que hay que crecer el peor error de un padre de familia si es rotular a su hijo con una serie de adjetivos por una cosa que falló y entonces sacar de la historia lo que ya había fallado antes verdad y y el niño dice entonces soy un desastre todo yo soy un desastre sin embargo cuando el papá le dice mira tú eres inteligente pero pero tienes que crecer en ser más trabajador más o más de verdad tienes que ser que crecer en ser más ordenado en tu cuarto mira tú eres muy inteligente salgas muy buenas notas verdad pero eres muy desordenado entonces fíjense nada más ya estoy poniendo yo el colchoncito verdad el colchoncito que va a hacer que el niño no se hiera si si el colchoncito que va a hacer que el niño de verdad diga entonces tengo que crecer en esta área más sin embargo si el papá solamente dice es un estúpido un perezoso un tonto verdad siempre siempre estás este flojeándole siempre estás fallando siempre estás es un gordinflón eres un torpe pues probablemente aquel niño va a crecer con una pobre autoimagen y va a crecer con la idea de todo está mal en mí todo está mal en mí entonces el papá debe tener la sabiduría el papá y la mamá deben tener la sabiduría de decirle exactamente de comunicarse eficazmente con sus hijos y decirle qué es lo que está fallando de él si es un área no es todo de él y aunque fuera todo todo que debe de estar trabajando en todo su hijo una crisis a la vez si cuando tú haces un proyecto de vida no dices voy a crecer en esto y esto y esto y esto y esto imposible tienes que tomar una virtud tienes que ir contra un vicio cada mes cada dos meses cada tres meses cada seis meses cada año entonces así se debe de hacer no le das una lista enorme a tu hijo tienes que crecer en todo esto 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 si a lo mejor algún día tienes que decírselo pero ahora vamos a poner toda nuestra atención en este aspecto en este aspecto y vamos a trabajar por un tiempo en este aspecto si ese es un proyecto de vida es un proyecto de vida en que voy a crecer dicen dicen los que saben dicen los santos que si nosotros cada año tuviéramos una virtud en que crecer ya seríamos santos y si es cierto con todos los años que tengo yo si yo hubiera comenzado ya desde hace mucho a trabajar en una virtud cada año cada año pues ahorita yo creo que ya sería más o menos santa yo andaría casi volando verdad pero la realidad es que pues no lo hacemos si no lo hacemos si entonces pues vemos vemos con tristeza con tristeza que que eso es algo que nos falta elogiar a sus hijos elogiarlos decirles también te amo te amo si eso es fortalecer su auto imagen auto imagen fortalecer y bueno y yo creo que yo no sé yo no sé verdad aún los hermanos mayores los hermanos mayores deben de tener mucho cuidado y los papás deben de no permitir jamás jamás permitir que los hermanos hermanos se burlen del niño que le digan pues sí cortinflón flaco no sé torpe no deben de permitirlo yo sé que es difícil porque yo vengo de una familia muy enorme verdad muy enorme verdad entonces a los chiquillos pues nos iba como como en en feria verdad porque pues imagínense tantos hermanos verdad pero los papás deben de tener mucho mucho cuidado en ese aspecto sí en ese aspecto y decir pues 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 no debo de permitir esto no debo de permitir esto sí bueno pues entonces nosotros debemos de estar viendo cómo estoy yo primero cómo estoy tratando a los demás no voy a dejar esa misma cadenita sí no voy a dejar esta misma cadenita que corra es decir a mí ya me lo hicieron yo no voy a tener que hacerlo a los demás sí sí entonces si a mí ya me lo hicieron yo tengo que que ver captarlo y decir no lo voy a hacer ahorita mismo ahorita mismo yo les invito para que se revisen para que revisen su manera de de comunicarse con sus hijos de comunicarse con sus hermanos de comunicarse aún con sus padres aún con sus padres nosotros debemos de quitar de nosotros todo todo el humor negro que es el humor negro que es el humor negro el humor negro es burlarse de una persona ridiculizar una persona por sus defectos físicos sus defectos intelectuales sus defectos punto pero mucho más sus defectos físicos y de allí nace tristemente el bullying entonces nosotros debemos de quitar de nuestra vida el humor negro el humor negro nosotros como como discípulas de jesús tenemos esa consigna verdad podemos reírnos y podemos este en nosotros hasta imitar verdad porque tenemos una hermana que es una excelente imitadora imita todo mundo a todo mundo y entonces ahí sí nosotros debemos de ir viendo qué es el humor negro hasta dónde es dónde llega el humor negro hay que quitarlos de nuestra vida sí bueno pues damos otra pausa y les recordamos que el último segmento tenemos la oración así que llámenos para orar por ustedes clama a mí y yo te responderé jeremías 33 3 vamos a una pausa y enseguida regresamos en el poder de la oración 1 2 3 50 así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización colonia radio alzando la voz para evangelizar 3 50 pesos al día para nosotros hacen la diferencia 1 2 3 usually su aportación es muy importante para continuar evangelizando banco of américa número de cuenta 32 cincuenta trece guión setenta y ocho ochenta y cuatro cuarenta y siete con una radio levantando la voz para evangelizar samm sky haciendo Por cada donación que hagas en Samy's Bakery de 10 dólares o más para el sostenimiento de Coinonía Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos. Nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños y entregarlo en Samy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 9214. Haz tu donación ya. Samy's Bakery apoyando a Coinonía Radio. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural, de venta en Coinonía Radio, pide informes al 622-89-62. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Coinonía Radio, nueva casa, programación extendida, acompañándote más tiempo. La radio de la arquidiócesis en cadena 800 AM. Le levantando la voz para evangelizar. ¿Qué es Coinonía Radio? Es un medio masivo de comunicación católico, dedicado específicamente a dar a conocer el Evangelio a tiempo y a destiempo, además de ser instrumento para que la palabra de Dios sea escuchada en todos los lugares posibles, no sólo de nuestra arquidiócesis, sino de todo el mundo a través de Internet, y que Cristo se haga presente en los hogares y personas necesitadas de la palabra, que ilumina, que instruye y que consuela. Si algo pides en mi nombre, yo te lo daré. Juan 1414 Ya estamos de regreso en El Poder de la Oración Estamos de regreso en este programa, El Poder de la Oración, y les recordamos que en el último segmento oramos ya por sus necesidades, oramos por sus enfermos, así que pueden llamarnos ya desde este momento. Nuestros teléfonos aquí en cabina es 622-8962, y bueno, pues ustedes también pueden dejarnos sus intenciones. O también, si ustedes quieren compartir con nosotros alguna experiencia, sobre todo de esto que estamos viviendo, ¿verdad?, de esto que estamos compartiendo con ustedes, alguna experiencia que pasó en su vida, entonces nosotros podemos, pues, compartir algo bueno o algo también malo. Y bueno, pues también ustedes pueden llamarnos desde Estados Unidos, pueden llamarnos para dejar sus intenciones, es 1-866-228-4305, y ustedes llaman, y es sin costo. También, bueno, ustedes pueden llamar de donde ustedes estén, ¿para qué? Para que nosotros podamos orar por sus necesidades, ¿sí? Así que antes de irnos a corte, decíamos que no debemos burlarnos, no debemos burlarnos, debemos de quitar de nosotros el humor negro, ¿sí? Ya ridiculizar a una persona o fijarse en sus defectos físicos, no, 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 es absolutamente dañino. Es una puñalada, desgarra, desgarra tanto al niño o al adulto, aunque el niño o el adulto, ya porque está en un ambiente de amigos, porque está con otros muchachos, o ya el adulto, que se están riendo de su problema físico o algo, diga, ah, no, no me importa, eso no me molesta. Eso no es cierto, no es cierto, aunque se esté riendo, aunque se esté riendo la persona, sí le molesta, sí se hiere, ¿sí? Eso de tener apodos, apodos fegos, apodos indecorosos, apodos, no sé, que estén relacionándose con tu físico, eso también, ¿no? Nosotros debiéramos de poner una, de apuntar por allí en unas letras muy grandes en nuestro cuarto, en nuestra casa, burlarse es incorrecto, burlarse no se debe de hacer, no debemos de burlarnos de nadie, de nadie. Entonces, ese es el primer paso para que Dios nos sane. Primeramente, yo debo de cambiar de actitud, pero si ya, ya tengo yo esto, ¿verdad? Sí, yo ya tengo en mi vida todo esto que estoy viviendo. También si fue un hijo indeseado, eso es algo terrible. Si es terrible que se burlen de ti o burlarte de otros, imagínense decirle a un hijo que no era deseado, ¿sí? Dios santo, cuánto mal se le hace a un niño cuando dice, qué bárbaro, todo lo que estoy gastando en ti, mira nomás, ya te vas a cobrar los zapatos, otros zapatos, oye, pues todo mi dinero se va en ti, mira nomás qué caro me sales, eso es malo. El niño dice, pues no lo valgo, no lo valgo, ¿verdad? Hay extremos tremendos, ¿verdad? Tremendos. Y bueno, entonces yo creo, yo creo que eso no se debe de hacer. Otras preguntas que tampoco se deben de hacer en nuestras vidas. ¿Qué te pasa? Es que no puedes hacer nada bien, ¿sí? ¿Qué te puedes hacer? Es que no puedes obtener buenas notas, no puedes ser tan inteligente como tu hermano, como tu hermana. ¿Qué no aprendes de él? ¿Por qué eres tan torpe? Esos son dardos venenosos que se arraigan en el consciente, subconsciente y en toda tu vida, en tu corazón, en todo tu cuerpo, ¿verdad? En todo esto. Y nosotros debemos de tener bien claro, bien claro que esto, esto es como una cinta que se graba en la memoria, en tu mente, ¿sí? Entonces esa cinta se vuelve a regresar, otra vez se vuelve a regresar y entonces tú empiezas a escuchar nuevamente. Tú no sirves para nada, eres ofensivo, etcétera, etcétera. Pues eres una flaca, ¿verdad? Nadie te va a querer porque estás bien flaca, estás bien gorda o estás bien gordo. Nadie te va a querer, ¿verdad? Además, pues no, eso no se debe de hacer. Eso no es ni siquiera, ni siquiera es algo bueno, honorable en el mundo sin Dios, mucho menos en la vida de Dios. En la vida de Dios que nos dice, amen a su prójimo, aménselos unos a los otros como yo los he amado. Eso va en contra de ese mandamiento. El burlarse de los demás, el minimizarlos, el, de verdad, etiquetarlos, el rotular a un niño, a una persona por esto, no es cristiano. No es cristiano católico, no es caridad. No estamos llevando a cabo ese mandato de aménselos unos a los otros como yo los he amado. Si eres aquella persona, aquella persona que tú sufrió esto, y vamos a seguir, vamos a seguir hablando mucho más de sanando la autoimagen, ¿verdad? Pero vamos cerrando un poquito estos dos aspectos que hemos tocado en este programa, ¿verdad? Porque recordamos que ya en el último segmento, pues oramos por ustedes, por lo que nos pidan. Si eres aquel que está tú hiriendo a la persona, debes de parar. Absolutamente, inmediatamente en este momento, yo te pido en el nombre del Señor Jesucristo, para, para, ¿sí? Y trata de retractarte, trata ahora sí de cubrir eso, de restaurar eso que has hecho. Sí se puede, si tu hijo o tu hija es pequeña, es pequeño, en este momento, dile, mañana mismo empiezo a restaurar esa imagen. ¿Cómo se puede restaurar? Tampoco no es el hecho que digas, desde mañana la voy a dejar hacer todo lo que quiera, la voy a estar elogiando. No, 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 ese no es el caso. Vuelvo a repetir, ¿verdad? Yo creo que Dios te va a dar la sabiduría para llevarlo a cabo. Yo creo, sinceramente, que el Espíritu Santo va a estar contigo. Ahorita, en la oración, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude, que les ayude a ustedes, padres de familia, porque ustedes son los forjadores de sus hijos. Y si tú eres un hermano mayor, o un amigo, o algo que te estás porlando siempre de tu amigo, o de tu hermano, o de tu hermana, no sé. Entonces, debes de parar. Si tú eres aquel que está haciendo eso, quita de tu vida el humor negro. El humor negro, definitivamente. Honra, honra a los que te rodean. ¿Sí? Acuérdate que el Señor, el Señor te lo dice. Acuérdate que el Señor te enseña cómo hacerlo. Si con los pecadores, Él nos les decía palabras ofensivas. Jamás le dijo a un pecador algo ofensivo. Jamás, todo lo contrario. Lo levantaba. Y era, y que era cierto. A la mujer que encontraron, infragante. ¿Sí? Entonces, y era cierto. Más sin embargo, Él con tanta caridad trató a los pecadores. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Sí? Si somos aquellos que estamos hiriendo a los demás. ¿Qué pasa si soy yo el que me dijeron? Eres esto, una torpe. Eres, no vas a hacer nunca nada. No vas a triunfar, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede allí? Bueno, pues entonces sucede. ¿Qué debes de escuchar a Dios? Sucede que debes de abrir tus oídos a la verdad. Y en Dios está la verdad. Dice precisamente en capítulo 14 de San Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también dice el Señor. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Tú quieres ser libre. Libre de todas esas ataduras que te pusieron. Libre de todos esos apodos. Libre de todo eso. Rotulación que te hicieron desde niño, desde niña. Entonces escucha la verdad. El Señor ha dicho. Y sobre todo nosotros debemos tener muy claro. Porque tú vales mucho más a mis ojos. Mira que yo te aprecio. Te amo. ¿Sí? Eso lo dice en Isaías 43, 4. Vales mucho a mis ojos. Eres estimado y yo te amo. ¿Sí? Y eso es algo que yo debo de tener bien claro en mi corazón. Yo soy estimada. Es decir, yo alguien sabe mi valor. Y soy tan valiosa que valgo la sangre de Cristo. Eres tú tan valioso y tan valiosa que vales la sangre de Cristo. ¿Qué valor le pones tú a la sangre de Cristo? ¿Cuánto valor tiene la sangre de Cristo? Es invaluable. Es lo más valioso que pudiéramos nosotros siquiera captar en el mundo, en el universo. La sangre de Cristo. Pues eso vales tú. Eso valgo yo. ¿Qué tan valiosas somos? Muchísimo. Soy estimada. ¿Sí? Soy apreciada. Valgo mucho. Y soy amada. Y soy amado. Así como yo soy, soy amado. Así como tú eres, eres amada. ¿Sí? Así exactamente. No quiere decir que nosotros no queramos o debamos mejorar. Claro que sí. Claro que sí. Pero una persona tendrá la capacidad de mejorar si se empieza a sentir amada. Tú quieres a alguien que mejore, ámalo. Tú no quieres que alguien mejore, desprécialo, desprécialo. El primer paso para que alguien empiece a caminar hacia la sanación de la autoimagen y a mejorar en cualquier ámbito de su vida es primero amando, amándolo tal como es y después ayudándolo a mejorar. Yo sí quiero decirles que nos llamen. Todavía pueden llamarnos para orar por ustedes. En el siguiente segmento ya entramos directamente con la oración. Vamos a una pausa. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33.3 Vamos a una pausa y enseguida regresamos en El Poder de la Oración. Sé parte de nosotros, sé amigo de Coinonía, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. El Poder de la Oración Es un pecado grave, un pecado mortal, un homicidio. ¿Quién puede justificar un homicidio si no es en defensa propia? ¿Quién puede justificar una matanza? ¿Verdad? Ahora que tanto nos atosigan con los terroristas. Bueno, pues un terrorista comete muchísimos menos homicidios de los que comete un médico abortista. Que deben existir muchísimos. Por lo que dice la gente. Todos los días llega con abortos. Alguien los tiene que haber realizado. Ni modo que vengan a Los Ángeles a hacerlo. Muchísimos menos de lo que nos admiramos de que hayan matado, este, qué sé yo, el de Oslo. El muchacho de Oslo, 77. Y él, sus motivos tiene. ¿Verdad? Y ha herido a 100. Nos parece algo, a algunos les parece monstruoso. Pero no se admiramos de que cualquier médico o ginecólogo aquí del Seguro Social, ¿verdad? De México, de la Ciudad de México a lo mejor tiene, pero muchísimos más abortos que ha cometido. ¿Verdad? Es la falta de respeto a la vida y la falta de proporción a que la vida debe ser sagrada en todos los casos. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. El aborto no es una cuestión meramente de creencias, sino que se trata de un derramamiento de sangre. No es simplemente sobre puntos de vista, sino sobre víctimas. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Una estimación publicada por el Centro Latinoamericano sobre Salud y Mujer, CELSAM, concluyó en que el número de abortos anuales está entre medio millón y 850 mil. El gobierno mexicano solo estiman unos 100 mil abortos clandestinos al año. Es difícil comprender cómo alguien llama derecho a destrozar un niño. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Coinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Si algo pides en mi nombre, yo te lo daré. Juan 1414 Ya estamos de regreso en El Poder de la Oración El Poder de la Oración Tu amor es grande y fiel 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 Gracias Señor porque Tu amor es grande y fiel Gracias Señor porque Tu vienes a sanarme de todas mis heridas Gracias Señor porque al conocerte a Ti he conocido la verdad Hoy Señor queremos dejar a un lado todas las mentiras que nos han dicho Pídele al Señor Pídele al Señor Tú que me estás escuchando Dile al Señor que estás cansada Que estás cansado de escuchar puras cosas malas de Ti Puros defectos de Ti Puros defectos de Ti Puras cosas que haces mal Pídele al Señor Y dile al Señor Tapa mis oídos Señor Tapa mis oídos a todo eso Porque hoy yo quiero abrir mis oídos a Tu voz Hoy yo quiero conocer la verdad Porque Tú dices en Tu palabra Que la verdad me hará libre Y yo quiero ser libre Libre para amar Libre para amarme a mí mismo A mí misma Libre para relacionarme con los demás Y libre para triunfar Porque me siento atada Me siento atado Por mi físico Por me siento atado Me siento atada Por todas esas cosas que yo escuché del niño Y que no me han dejado caminar Y que no me han dejado triunfar Y que no me han dejado amar Por eso hoy Señor Abre mis oídos para que yo pueda escuchar lo que me dices en Tu palabra Tú me dices en Tu palabra Mira, dado que eres precioso a mis ojos Eres estimado y yo te amo Pondré la humanidad en tu lugar Y los pueblos en pago de tu vida No temas que yo estoy contigo Gracias Señor Gracias Señor porque sé que soy precioso Preciosa a tus ojos Gracias Señor porque Tú no me ves Con ojos del mundo Porque Tú no me ves con ojos que juzgan Que apartan Tú me ves con ojos tus ojos de amor Y Tú hoy Señor Hoy estás aquí Yo te entrego todos esos momentos Señor Todo eso que ha lastimado mi corazón cuando escuchaba de mis padres Cuando escucho todavía de mis amigos, de mis hermanos Eres un torpe Eres tan feo, eres tan fea Eres tan poco apreciada No vales nada Hoy Señor Yo quiero entregarte todo eso que he escuchado Y quiero decirte Señor Yo quiero quitar eso de mi corazón Pero solamente Tú puedes hacerlo Nadie más puede entrar dentro de mi corazón Solamente Tú Por eso yo hoy te doy toda la autoridad Para que Tú Señor Vengas a quitarme eso Hoy Señor Te pido que Tu amor Vaya quitando todo ese dolor Sáname Señor Sáname con Tu amor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Guárdame como a las niñas de tus ojos Cuídame bajo la sombra de tus alas Escóndeme, defiéndeme Señor Por eso guárdame como a las niñas de tus ojos Cuídame bajo la sombra de tus alas Escóndeme, defiéndeme Señor Dios es mi salvador, Él es mi protector Con Él nada temeré Él es mi defensor Te pedimos Señor que hoy vengas a escuchar a tus hijos Te pedimos Dios que hoy escuches A tus hijos que te claman, te suplican Por todas estas necesidades, estas inquietudes Cumple Señor la promesa de que escucharás y cumplirás lo que te pidamos Te ponemos en tus manos Señor a la señora Carmina Rodríguez Te ponemos en sus manos toda su vida Te ponemos en tus manos todas sus necesidades Y en especial la alma de su hijo Juan Guillermo Este hijo que hoy cumple un año de haber partido a tu casa Te ponemos en tus manos su alma Que él goce, él goce ya de tu presencia Señor Ponemos también las necesidades de Carmen Martínez en tu santa presencia Te pedimos que sanes hoy sus pulmones Señor Sana su corazón, sana sus piernas Y dale fortaleza para resistir esta gran prueba que tú le has mandado Hoy en el nombre de Jesús reclamamos salud para ti hermana Carmen Martínez Y te depositamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo Pedimos también por Rosalinda de Meca Pedimos por cada una de las necesidades de su corazón Y pedimos que sea colmada de bendiciones toda su vida Te pedimos Señor te suplicamos, te imploramos Que hoy Señor Jesús cumplas Que el artículo 7 no sea modificado Que esto, este artículo Que defiende la vida Señor Que defiende esa vida que tú nos regalas No sea modificado Señor Te pedimos por todos esos niños no nacidos Por sus madres, sus padres y sus familias Dales el don Señor del amor El amor que vaya a esos niños que aún no los tienen en sus brazos Que conozcan Señor Esa caridad nacida Esa amor encarnado en un bebé Te pedimos Señor Por los abortos de Tijuana, México y todo el mundo Para que cada uno de esos corazones sean sanados Y sean guiados hacia tu santa presencia Te pedimos por Lidia Gómez Por su salud Señor Te pedimos para que le sanes de todo mal físico, psicológico y espiritual Te pedimos por sus familias Por las ánimas del purgatorio Por los difuntos Y por todos aquellos consagrados Señor Por las religiosas, religiosos Por los sacerdotes De Tijuana, de México y de todo el mundo Por esas religiosas y religiosos Que te sirven con todo su corazón Te pedimos que les ayudes a cumplir sus promesas Sus votos de castidad, pobreza, obediencia, fraternidad Te pedimos Señor Que ayudes a cada una de esas congregaciones A ser otro rostro A ser otro rostro tuyo Señor Ponemos en tus manos la fidelidad de nuestros sacerdotes Ponemos en tus manos la fidelidad de nuestros laicos Ayúdale Señor a cumplir su misión Ayúdale Señor a cumplir este sacerdocio eterno Que solamente sea para ti Ponemos en tus manos Señor La vida de nuestro hermano Rigoberto Macías Te pedimos Señor le colmes de bendiciones En su trabajo, en su familia Bendiciones económicas, bendiciones de salud Bendiciones en su grupo Bendiciones en todo lo que lo radie En todo lo que él posea Que sea bendito en tu nombre poderoso Señor Pedimos por su familia Para que sea tocada Sea tocada por tu santa mano Señor te pedimos que hoy en este momento Escondas a la familia Macías Lona En tus santas llagas Te pedimos Señor que hoy Rocíes con tu sangre preciosa En este preciso momento La familia Macías Lona Te pedimos por cada uno de los hermanos De nuestro hermano Rigoberto Para que sean colmados también de bendición Pedimos por Alejandra Morán Gil Para que ella sea bendecida en tu nombre santo Ella prodigio tuyo Sea bendecida totalmente física, psicológica y espiritualmente Económicamente En su trabajo y estudios En sus relaciones Sea bendecida por tu santo nombre Jesucristo Pedimos también por su familia Para que ella sea capaz de dar testimonio de tu santa presencia En esa casa En esa escuela Y cada uno de los lugares donde ella está Pedimos por Wendy Que pide también por Emanuel Campuzano Te pedimos por estas dos personas Señor Te pedimos para que les colmes de bendición total Para que ellos siempre estén bien Pedimos por las ánimas del purgatorio Para que ellas sean sacadas de ese lugar Lo más pronto posible Que cumplan aquel plazo que has puesto Señor Pedimos por todo el mundo Por la paz en Siria Dale la paz a aquel lugar Te pedimos por nuestros gobernadores Presidente Presidentes municipales Gobernadores Senadores Diputados Ponemos en tus manos a nuestros arzobispos Las intenciones del Papa Francisco Ponemos en tus manos esta radio coinonía Ponemos en tus manos Cada una de nuestras necesidades Y de todos aquellos que nos escuchan Porque sabemos Que tú nos estás escuchando Señor Y lo vas a cumplir Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Nada temeré Estás escuchando Coinonía Media No le cambies Enseguida volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!